Fukushu Uoko Inerausa y Kyou Yuusa Uabol 2. Parte 14. El infierno continúa incluso al despertar de un sueño. Oye, despierta. No hay tiempo para estar muerto todo el tiempo. Después de echarle agua fría, Wendell se despertó lentamente. Kof, Kofi. Uy. ¿Por qué? Wendell miró a su alrededor como estando perplejo mientras estaba en el suelo. En lugar de no entender lo que pasaba, tenía una cara de que no podría creerlo. Se supone que morí. No, solo perdí el conocimiento y... ¿Qué significa esto y... morí una vez y reviví? Se puede decir que sí, y también que no. Pero, eso no es lo importante. Lo único importante es que aún puedo divertirme contigo. Y... Uy. Con los ojos bien abiertos, Wendell no dijo nada. Parece que se quedó aturdido porque no podía ver la realidad. Oye, Wendell. ¿Estás escuchando? Agarré su cabello y lo forcé a alzar la vista. Y... ese suéltame. De demonio y... Eso suena bien para mí. Bien, allá vamos. Mientras sonreía, saqué unas grandes tijeras con magia. Por supuesto, es una que tiene las cuchillas muy oxidadas. De esa forma, no sería posible cortar muy bien. Yo no soy tan amable como Ada, por lo que no lo castraré en un instante. Oye, Wendell. Creo que ya sabes lo que pasará ahora, ¿verdad? Y... debido a que está oxidado, será bastante doloroso. Y... 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 Yaaa... Yaaa... Wendell trató de escapar mientras gritaba como una bestia. No dejaré que hagas lo que quieras. Yo y yo soy el gran mago llamado Prodigio. Soy el que tiene una vida más clara y exitosa que cualquier otra persona. Yo y... Yo... Wendell gritó y comenzó a realizar un hechizo a una tremenda velocidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta que había perdido toda su magia, y se quedó sin aliento. Así es, ya ni siquiera tienes el poder para resistirte. Solo ríndete. Nunca más podrás escapar de mis manos. Impedí el escape de Wendell con solo el movimiento de mis dedos, y lentamente me acerqué por detrás. Y de esa forma, abracé su cuerpo que estaba temblando. No necesitas tener miedo. Lo haré suavemente. Te detente. Por favor y... No importa cuánto alboroto hagas, es inútil. Bien, ahora muéstrame esa cosa que cuelga. Y... No... Wendell, que gritó medio llorando. Fue tan divertido que no pude evitar reír. Aprovechando esa brecha, Wendell comenzó a correr de nuevo. Esta vez parece estar corriendo hacia la salida del anfiteatro. Después de divertirme viéndolo, y justo antes de que Wendell llegué hacia la salida, lo moví con magia de transferencia. Ja ja ja. Te lo dije no. Ya no puedes escapar de mis manos. N no te acerqué si... No hay ningún lugar para escapar. Se puse en cuclillas frente a Wendell mientras movía las tijeras. A la vez que mantuve mi mirada en esa cosa entre sus piernas. Y... Wendell, escondiendo su entrepierna abierta con ambas manos, continuó recitando tantos ataques mágicos como pudo. Oh cielos. Pensé que había entendido que ya no podía usar magia, pero parece que el cerebro se le está deteriorando por el miedo. ¿Ve por qué? ¿Por qué no puedo usar magia? Mientras se lamentaba, siguió recitando hechizos. Es como un hombre repitiendo oraciones frente a Dios sabiendo está acorralado y a punto de morir. Sentí que el tiempo se pasaba y moví las tijeras suavemente. Gusan. Ja 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 ja. Wendell elevó un grito salvaje y sacudió su cuerpo con mucho dolor. Ah, es como esperaba. Al estar muy oxidado, no pudo cortarlo bien. Ja 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 ja. Como lo pensé, no pude cortarlo en absoluto. Parece que tendré que hacerlo rápido. Bien, otra vez. Y ya... Ah. Ah, finalmente corté la piel. ¿Qué pasaría si pongo un poco más de esfuerzo en hacerlo? Ah. Los gritos resuenan hasta sobre la audiencia. La sangre se esparce, pero aún no parece que se corte completamente. Después de eso, lo repetí unas docenas de veces, pero todo falló. Es más como si lo estuviera destrozando que cortando. Oye, oye, estoy realmente cansado de estar cortando demasiado. Bueno, ya estuvo bien. Cuando chasqueé mis dedos, junto con un sonido, las tijeras fueron reemplazadas por otras nuevas. Se iluminaba en plata. El brillo de la cuchilla es confiable. Este chico malo definitivamente cumplirá mis expectativas. Espera. Detente, detente y... Aquí voy. Al sonreír, moví las grandes tijeras con ambas manos. Inmediatamente después de eso. Shocking. Ya... Ay... Sí. Lo lograste, Raúl. Finalmente lograste ganar la batalla contra la entrepierna de Wendell. La sangre salpita de la parte cortada. Es como la estatua del hombrecito que orina. Aunque no es agua la que está saliendo, sino sangre. Ah. La sangre, la sangre... Moriré. Duele. Deténlo... Ajajajajajaja. Sí. Más. Mi risa, la emoción de la audiencia, era barrida por los gritos de Wendell. Al estar alborotándose, parece que Wendell ha perdido su capacidad de mover los dedos. Sin poder hacer nada ante el intenso dolor, solo se acostó. Y murió. No, todavía es muy pronto para morir. Le eché agua encima, y desperté a Wendell. Y... Y... Poco después de despertarse, Wendell agarró su entrepierna. No duele y... Ah. Si está y... ¿Por qué y...? Después de murmurar, me miró asustadamente. Un color de confusión surgió en sus ojos, pero después se llenaron de negra desesperación. Aparentemente, parece que al fin entiende lo que está pasando. MNN no me digas que y... Así es. El dolor, sufrimiento y muerte que has experimentado fueron ilusiones que te mostré con mi magia ilusoria. ¿Estás sorprendido? Bienvenido al infierno donde no puedes morir. Vamos a divertirnos con unas muertes repetidas. Ajajajajajajaja. Las lágrimas comienzan a desbordarse de los ojos de Wendell que estaba gritando. Tenía muchas ganas de jugar de esta manera contigo. Me alegra saber que estás tan emocionado como yo. Bien, hay que experimentar la muerte juntos hasta aburrirnos. Parte 15 Siempre juntos en una ilusión. Al matarlo una y otra y otra vez y luego revivirlo, le continúe dando a Wendell un sufrimiento interminable durante horas. Pori. Favori. Gui. Agui. Perdónamei. Bueno, incluso si te disculpas. ¿Qué debería hacer? Te te lo ruego. Mientras me burlaba de él, los espectadores en los asientos de la audiencia levantaron los puños y comenzaron a hacer ruido. Realmente no vas a perdonarlo ¿verdad? Oye, ya dejamos hacerlo también. Los demonios emocionados, que parecen haber perdido el entumecimiento, se levantaron de los asientos de los espectadores y entraron como avalancha al anfiteatro. Matar. Matar. Hay que matarlo. Gua. Raúl. Raúl. Por favor ayúdamei. Cielos. Esto se convirtió en todo un disturbio. No creo que pueda detenerlos. Dejé a Wendell en el acto y me elevé al cielo. Gua. Deténganse. Los demonios estaban atacando a Wendell como bestias hambrientas. Al estar rodeado de cientos de demonios, Wendell levantó la mano al cielo buscando ayuda desesperadamente. Aunque no hay forma de que lo ayude. Matar. Matar. Oye, déjame hacerlo también. No lo monopolicen. Cuando los demonios agarraron las extremidades de Wendell, comenzaron una lucha frenética. De deténganse y... Agai. De duele. Es aburrido no ser parte de la acción. Saqué una batuta con magia, y guié todo este escándalo. Bien, para los que se están perdiendo la batalla contra Wendell, hay que apoyar a los que sí lo están haciendo. A la una y dos. Mátenlo. 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 Sí para obtenerlos. Uy. Ada filtró un pequeño gemido en mi cabeza, probablemente se debe a esta escena desagradable. Ay ya jiri. Wendell, al tener las extremidades arrancadas, convulsionó y luego sus ojos se volvieron blancos. Inmediatamente después, su cabeza hizo unos sonidos raros, y se la arrancaron. Sip, está muerto. Cuando eché un vistazo brevemente, el número de muertes mostradas en el tablón de anuncios era 66. Ccc. Bien, Wendell estaba de rodillas babeando con la cara pálida. Sus ojos nublados no se movían para nada. De sus labios secos, murmuraba cosas sin cesar. ¿Hm? ¿Qué dijiste? Me puse de cuclillas a su lado y coloqué una mano en mi oreja para escuchar mejor. No me mates y... Por favor y... Ya no me mates y... Cuando reí de nariz, una voz confusa resona en mi cabeza. Este tipo de repente se volvió extraño. ¿Q? ¿Qué sucedió? ¿Tú hiciste algo verdad? Sí, eso es correcto. Después de reír un poco, expliqué lo que estaba ocurriendo en el cerebro de Wendell. Él ha sido asesinado varias veces dentro de la ilusión que le apliqué. ¿Viste que no le puse ningún dedo encima no? Este tipo está en una ilusión del héroe Raúl lo engañó y está recibiendo su cruel venganza y además, le puse la ilusión de experimentar docenas de formas de ser asesinado. ¿Qué? ¿Le estás haciendo ver una ilusión dentro de otra ilusión y... Eso es posible. Me encogí de hombros en lugar de responder. Si haces que una ilusión aparezca muchas veces en el mundo real, el tiempo correrá. Por eso decidí repetir la ilusión y realizar mis acciones en la ilusión. Incluso si solo han pasado unos segundos en el mundo real, este tipo sigue siendo asesinado una y otra vez en una ilusión. Correcto. Es posible que haya muerto más de un millón de veces. Aunque dentro de una ilusión, claro. Sonreí y empujé la atónita frente de Wendell con la punta de mi dedo. Si sigo la regla de devolver todo lo que hicieron, lo único que puedo hacerle es engañarlo. Lo engañé para que quedara atrapado en un bucle de muertes. Ja 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 ja. Santo cielo y... Estás muy loco. Después de estirarme, miré a mi alrededor. Bien, esta venganza se ha cumplido. Me iré de aquí con Wendell. Tengo que pensar en cómo decorar esto. Hay que tener en cuenta el equilibrio en total. Oye, ¿qué está pasando? No nos dejarás matar a ese mago y... Es una buena oportunidad de mostrarle el infierno y... Los demonios que no saben lo que está sucediendo en la ilusión, están haciendo un escándalo por Wendell. Oigan, oigan. Sus objetivos de venganza era a Yimgam y sus guardias ¿no es así? Desafortunadamente, Wendell solo estaba haciendo de protector para el malvado de Yimgam. Así que no hay razón para entregárselo a los demonios. Es un importante objetivo de venganza para mí, pero parece que no era así para los demonios. Dejen de imitar a unas bestias sedientas de sangre. No pienso seguir con esto tan lejos. Yo me llevaré a Wendell ¿entendieron? ¿Qué pasa? ¿Nosotros podemos darle mucho más sufrimiento que tú sabes? Jaja. ¡Qué risa! Dicen eso cuando ni siquiera podrían vengarse de Yimgam a menos que todo fuera preparado. ¿Y dices que pueden hacerlo mucho mejor que yo? Cuando les pregunte con una sonrisa, los demonios se quedaron en silencio. No es que quiera asustarlos, pero de alguna manera todos temblaron. De todos modos, me alegra que hayan entendido mis sentimientos. H.M. Mientras lo entiendan, está bien. A pesar de que los perdone, los demonios aún estaban tímidos. Lo sentimos, nos dejamos llevar y... Pero, tienes razón y... Ciertamente nuestros enemigos murieron y... Es verdad y... Fuimos liberados y... Deberíamos estar felices por eso y... Los demonios comenzaron golpearse los hombros entre ellos como para consolarse. La extraña emoción y entusiasmo de hasta ahora se desvanece. Ada, que estaba mirando esa vista a través de mis ojos, de alguna manera sus emociones se sacudieron. Realmente todos fueron liberados y... Fue una voz realmente honesta. ¿Estás más aliviada ahora que lograste vengarte de Allingham y que los demonios esclavos fueron liberados? Ada lo negó a toda prisa. Te te equivocas y... Por supuesto, estoy satisfecha de haberme vengado de Allingham. H.M. Pero, no lo niega por completo. La sensación de alegría de que los esclavos estén a salvo. Bueno, no importa. Cuando chasqueé mis dedos y deshice el espacio mágico, los demonios fueron devueltos al campamento anterior. Los demonios todavía están emocionados, gritan y se abrazan de alegría. Muy bien, Ada. Nosotros nos vamos por aquí. Después de llamar a Ada en sí misma, regresamos al otro campamento llevando a Wendell. Luego, convoqué con magia el cuerpo de Ada que todavía estaba acostada en el baño. Con esto, nuestra alianza de la venganza queda disuelta. ¿Qué hay allá? El grito de Ada desaparece junto con un fuerte impacto como de repeler algo. Al esperar unos segundos, el cuerpo de Ada frente a mí, comenzó a mover los párpados. Cuando se levantó lentamente, me miró con una cara complicada. Bien, parece que ha vuelto sin ningún problema. Tengo hambre, así que creo que iré por algo de comer. Ah, pero sería un problema llevar a Wendell de Esdier. Mientras hablaba solo, y cuando le di la espalda a Ada para irme. ¿Hm? Sentí un escalofrío en mi cuello. Cuando bajé la mirada, una punta afilada perforaba la piel de mi cuello. Una temperatura corporal débil se transmite desde mi espalda. HMM, la posición es mala y no se ve bien, pero parece que Ada me está apuntando con una laga. ¿Qué pasa? ¿Vamos a volver a ser enemigos? ¡Qué cruel! Justo cuando fuimos compañeros hasta hace rato. Y... No me jodas. Nunca pensé en ti como un compañero. Ada gritó sosteniendo el cuchillo por detrás. Al escuchar eso, suspiré un poco. Veo que todavía tienes un gran odio. Me sorprende que hayas mantenido esos sentimientos cuando teníamos una tregua así es. Para mí no fue nada más que humillación. Pero ahora que he logrado mi objetivo de liberar a los demonios, ya no hay nadie que se interponga en mi camino. Héroe Raúl, prepárate y... Tú eres el verdadero enemigo con esas palabras, Ada clavó la daga en mi cuello. Intermedio 1. La hermana menor de esa persona. Oye, oye, que repentino. ¿No te gustaría probar algo más después de un tiempo? Trabajamos juntos para lograr un objetivo. Primero deberíamos celebrarlo con un banquete. ¡Cállate! No pienso seguir con tus tontas bromas. Ada que me dirigió descaradamente su hostilidad, yo solo me lamente con exageración. ¡Qué cruel! Luego de haber usado mi cuerpo como quisiste, ¿simplemente me desechas cuando terminas? Todas son iguales dije que te callaras. ¿Desde cuándo te volviste tan salvaje? En el pasado solía ser un demonio tan puro e inocente. Sentí un signo de que se sorprendió. Aprovechando eso, me escabullí de Ada. Al mirar hacia atrás, mis ojos se encontraron con Ada que estaba con una cara frustrada. Bueno, ya me lo esperaba, pero parece que realmente creía que yo no supiera su verdadera identidad. ¡Oh cielos! ¿Me estás subestimando o es que eres muy superficial? Y... ¡Cállate! Lo que apareció después de relevar la identidad del falso héroe, fue una aldeana. Lo que aparecerá después de relevar la identidad de la aldeana bueno, fue muy interesante que te pusieras magia de replicación doble en ti misma. Pero, después de todo, tu magia solo cambia la apariencia. Para tu mala suerte, si te conviertes en un mago de mi clase, puedes entender ese tipo de cosas por el aura. Ada que seguía en silencio, apretaba los dientes fuertemente. Bueno, esta pregunta también es la segunda vez. ¿Debería deshacer tu magia a la fuerza o prefieres revelarte tú misma? Y... Muy bien. Desde el momento en que apareciste enfrente de mí, siempre he querido expresarte mi odio con mi verdadera forma. Inmediatamente después de decirle esas palabras con un tono agresivo, la apariencia de Ada comenzó a distorsionarse. Su pobre cabello castaño se volvía plateado y su apariencia de aldeana cambió a la de una chica hermosa. Y la diferencia más importante. Unas alas negras se extendieron desde su espalda. La chica que era Ada me miró fijamente agitando sus grandes alas característico de los demonios. Debido a que el aura mágica que mi tía era el mismo que esa persona, me imaginé que sería un pariente cercano. Pero, pensar que esas características que se superponen fueran tan similares me incliné respetuosamente ante la chica en frente de mí para rendir homenaje a esa persona. Te ves exactamente como ella. Eres su hermana menor ¿no? Así es. Soy Teodor, la hermana menor del rey demonio al cual mataste y... Teodor gritó con un aura de ira, y su largo cabello plateado revoloteó. Héroe Raúl, el enemigo de mi hermana mayor, el rey demonio. Prepárate. Cuando sacó una daga de su muslo, se acercó a mí sin dudarlo. Teodor, entiendo tu ira. Pero, todavía no puedo morir. Si uso magia, podría detener los movimientos de Teodor en un instante. Sin embargo, no me daban ganas de hacerlo de esa piedra. Esperé un poco antes de que pueda cortarme el cuello, y agarré el brazo de Teodor en el acto. ¡Ay! Clan haciendo un ruido turbio, la daga cayó en el suelo. Sostuve sus manos juntas y la puse de espaldas. Debo enseñarle a esta pequeña chica tonta la diferencia de poder. No me importa si quiere vengarse, pero no tiene ningún sentido simplemente alborotarse. Ese suelta me y... Teniendo sus manos sujetadas por encima de la cabeza, y al estar entre la pared y yo, Teodor luchó frustradamente. Solo sufrirás si sigues alborotándote. Mientras aplicaba presión desde atrás, una dolorosa voz jadeante se filtró de los labios de Teodor. Puse mis labios cerca de su oído y susurré suavemente. ¿Lo entiendes? Ahora podría matarte tan fácilmente. No me jodas y... ¿Quién podría por alguien como tú y... Se siente como si me estuviera viendo a mí mismo en el pasado. Miré a Teodor con una sensación fría y luego volteé su cuerpo. La línea de visión se acerca lo suficiente como para sentir sus suspiros. Cuando estiré el brazo y puse mi mano derecha en su delgado y blanco cuello, Teodor derramó su voz temblorosa. ¡Uy! ¡Uy! Levanté el cuerpo de Teodor contra la pared con una mano. Sus dos pies pataleaban dolorosamente en el aire. No pienses en vengarte dejándote llevar por tus emociones. Deberías saber que no tienes posibilidades de ganar. ¡Uy! No hay forma de que puedas matarme atacándome por detrás. El instinto asesino es muy obvio, no puedes usar magia, no tienes fuerza. Todo está a medias. Es por eso que no puedes vengarte, simplemente estarías muerta por ahí como un perro. ¡Hagai! Pero, bueno. Soy muy amable con los que buscan venganza. Así que te dejaré elegir. Cuando solté su cuello, el cuerpo de Teodor cayó contra el suelo. Mientras la miraba estando tumbada y como respiraba desesperadamente, chasqueé mis dedos. Teodor que derramaba lágrimas, miró una montaña de tesoros de oro y plata que apareció de repente. Aquí está el tesoro que Allim Gump tenía acumulado. Esto debería ser suficiente para que los demonios esclavizados reconstruyan sus vidas. ¿Tomarás esto y te irás con los demonios esclavizados? ¿O quieres volver a enfrentarme y morir por nada? ¿Qué eliges? El odio en los ojos de Teodor no ha disminuido, incluso después de que estaba a punto de ser asesinada. Creo que esta chica es tonta, pero no me desagrada eso. Es lo suficientemente superficial como para enojarse, una vengadora débil. No te odio, Teodor. Aunque lamento tu simplicidad, falta de pensamiento y debilidad. Y. Maldito. Jaja. Vamos, no digas eso. Realmente entiendo tus sentimientos. Porque enfrente de ti está el oponente del que quieres vengarte. Es humillante darle la espalda, ¿no? Pero, sin este dinero, no importa si los esclavos son libres, no tendrán una vida. Incluso si su país fue destruido, tú querías proteger a tu gente al ser de la familia real. Por eso me llamaste, para que te ayudara a liberar a los demonios no es así. Cuando le dije eso, Teodor bajó la mirada. Oye, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Puedo hacerlo? Teodor solo guardaba silencio, por lo que lo acepté como si, y continúe como si nada. Es sobre la chica de la que te disfrazabas, Ada. Cuando les pregunté a los vecinos, dijeron que toda la familia desapareció repentinamente. Al utilizar la magia de la oscuridad para admirar los pensamientos residuales grabados del lugar, no pude entender nada más que lo que pasó con Charles. El paradero de Ada, su madre y su hermana menor es desconocido. Todo lo que descubrí fue que la madre y las hermanas se fueron de la casa por separado. ¿Qué les pasó a esas tres? ¿Tú las mataste? Y... Te equivocas. Cuando las encontré, ellas ya estaban y... En ese momento, sus palabras se detuvieron en el acto. Cuando me recuperé y pude moverme, busqué desesperadamente a la familia desaparecida de Charles. Encontré sus cuerpos en una cabaña forestal en las afueras de la ciudad, cuando ya estaban en un estado de descomposición. Pero, me pude dar una idea de lo que les pasó. Había signos de restricción en las extremidades y las tres estaban desnudas. Y de lo que pude ver en sus cuerpos y... Había terribles heridas que daba a entender que fueron violadas. Después de eso, cuando me acerqué a Adim Gam como el héroe falso y robé su diario, vi que lo que sucedió en ese momento estaba descrito en detalle. Ya veo. Solo pude decir eso. Mi yo actual no tiene el corazón para sentir lástima de las desgracias de otros que no tienen nada que ver con mi venganza. En primer lugar, si dijera palabras de simpatía, Teodoro me atacaría incluso si no puede ganar. Cambiemos la historia un poco. Hay otra cosa que me da curiosidad. ¿Cuál es la conexión entre Hada y tú? Eso es algo que seguramente ya lo sabes. Jaja. ¿Es tan obvio? ¿Una de las niñas demonios a las que Charles salvó y se desconocía si sobreviviría, eras tú no? No tengo evidencia. Es solo una suposición. Pero a pesar de que Teodoro fingió ser Hada, no hay otra razón para la venganza de Charles. Pero incluso si mi suposición es correcta, es un misterio que tú, la hermana menor del rey demonio, estaba siendo tratada como los otros demonios esclavos. No creo que Ayin Gam conociera tu existencia. Si hubiera sabido que eras la hermana menor del rey demonio, te habría dado un trato preferencial. Ah, de la mala manera, claro. Teodoro volvió a poner su cara de disgustada. Es como si ya no quisiera seguir hablando de esto. Solo pregunté por curiosidad, no tenía la intención de cavar más profundo. Entiendo. Volvamos al tema. Si te niegas, yo me quedaré con este dinero. Ellos no me importan lo suficiente como para cambiar y cuidar sus vidas. Para ello solo soy el odiado enemigo que derrotó al rey demonio. Si tuviera que cuidar de ellos, solo los tiraría por ahí. Habiendo dicho eso, Teodoro apretó los puños y me miró fijamente. ¿Será su última resistencia infantil? Bien, ¿qué harás? Mi siguiente venganza está esperando, así que estoy muy ocupado. Decide en los próximos tres segundos. Mierda y... 3, 2 y... De los ojos de Teodoro se derraman lágrimas de frustración. Es muy seria. No necesita pensarlo tanto. Si es sabiendo que es por el bien de los demonios, se retiraría aquí. Solo eso es suficiente. Es inusual ver a alguien que sea tan malo para equilibrar sus emociones. 1 y... Cuando conté a este punto, Teodoro dejó caer sus hombros. Sus ojos ya no me miraban. Esa debe ser su respuesta. H.M. Pienso que fue la elección correcta. Para ti, claro. Puse mi mano sobre el hombro de Teodoro. Ella no intentó apartarlo o algo similar. Adiós, compañera. Gracias por actuar en la venganza. Agité la mano y me fui. Para ir a la siguiente etapa. A diferencia de ti, no hay otro camino para mí que la venganza. Parte 1. Placer en prisión. La habitación real en el lado sur del castillo de Auerbach en Kurz. Mientras caminaba por el corredor llamado el Corredor de Espejo para dirigirme a la sala dorada del rey, un joven guardia frente a la puerta preparó su lanza y puso una cara sorprendida cuando me miró. Oye, tú. Esta es la habitación del rey. La entrada no autorizada es. Detente. El hombre que estaba parado en el lado izquierdo de la puerta lo detuvo. Él estaba nervioso y sudaba frío. Esta persona es un caso especial. Puede pasar en cualquier momento. Lo lamento mucho, Raúl Sama y... ¿Eh? ¿Raúl Sama? No me digas que... A diferencia del hombre nervioso, parece que el otro es un recién llegado. Aparentemente, la mayoría de los guardias que originalmente trabajaban para el Palacio Real han sido reemplazados debido a mi purga, y parece que no han realizado muchos trabajos. Además, si no conocen mi cara, es posible que hayan salido de campos lejanos en respuesta a la noticia de un reclutamiento de soldados. Él le lo siento mucho, Raúl Sama. Perdóneme la vida. Por favor y... El recién llegado también cambió de atmósfera rápidamente. Está bien, está bien. No se puede evitar si eres un recién llegado. Sonreí alegremente, y golpeé su hombro para que no se preocupara. Al pasar frente a los dos guardias que todavía están temblando, entré a la sala dorada. Su majestad, he vuelto. El falso héroe, el comerciante Algingham, el gran mago Wendell y sus hombres han sido eliminados. Aún está conectado a una gran cantidad de tubos, y sigue mirando al techo con una cara de no saber si está vivo o muerto. El rey, que solo movió sus ojos amarillos para confirmar mi presencia, rió de nariz. He estado esperando tu infieme. Bien, dime los detalles. Algingham fue asfixiado después de ser castrado por los demonios. El gran mago Wendell sufrió un colapso mental después de ver ilusiones siendo asesinado eternamente, pero después de todo, murió al ser descuartizado por los demonios. El rey me miró como un niño insistiendo en más detalles, así que me senté en la silla al costado de la cama y hablé sobre lo más gracioso. Si quieres revivir los hechos, lo puedo enviar a tu cerebro en cualquier momento. Use la magia de la oscuridad para grabar todo el proceso. No hay por qué tener prisa. Después de todo, tienes mucho tiempo libre no es así. Oh, eso suena genial. Entonces, ¿qué pasó con los demonios cautivos? Ah, sobre eso. Crucé las piernas y puse una sigilosa sonrisa en mi rostro. Ja ja ja. Los quemé juntos con toda la instalación. ¿Qué? A unos demonios inocentes y... No quería matar a nadie excepto a mis objetivos de venganza, así que pensé en dejarlos ir. Pero, dijeron que yo era el enemigo del rey demonio, y hubiera sido problemático que se hubiera formado una rebelión en el futuro. Eso está bien. Después de todo, los demonios no son diferentes de los monstruos. Simplemente se parecen a los humanos, e incluso pueden hablar, todo eso me revuelve el estómago. Es cierto. Pero, rey, ¿está bien decir eso? Nunca se sabe dónde pueda haber demonios. Tonterías. Ahora que el rey demonio está muerto, no hay nada que temer. Ja ja. Es verdad. Me reí brillantemente y adapté la historia apropiadamente. En primer lugar, la magia de la oscuridad no funciona en ti, rey. Por eso no puedo matarte. H.M.P.H. ¿Hay alguna razón para que me mates? No la hay. Nuestras palabras colisionaron, y buscaron intenciones. Pero, tú tienes muchas razones por las que quieres matarme. ¿Verdad? O, por ejemplo. El caso de Victoria. No quiero escuchar el nombre a esa hija estúpida. Uy. Cozy. Agai. Los criados que esperaban en la esquina de la habitación se apresuraron en llegar. Ah, cielos. Esto te pasa por emocionarte demasiado, anciano. Solo tuve que esperar tranquilamente dónde estaba mientras los criados lo atendían con sedantes y le administraban otras cosas. Sí que es difícil atender a los ancianos. Y bien, ¿ya te calmaste? Ay. Ah, no hay problema. Bien, volvamos al tema. Quisiera reanudar el juicio que se detuvo, ¿qué te parece? Oh. Me parece bien. Entonces, ¿cómo está esa bruja? ¿Se encuentra bien? Pienso que sería mejor si la vieras con tus propios ojos a que yo te lo diga. Sí, es cierto. Supongo que debería ir a saludarla antes del juicio. CCC. Después de salir de la habitación del rey, me dirigí a la mazmorra donde tenían encerrada a Tristiana. Mirando hacia las escaleras de piedra en espiral, una voz extraña resona en la oscuridad. I-U-I-A-I-H-M-M-I. Ah. U-I. Sostuve mi cabeza como estando cansado. Incluso en este lugar ella y parece un animal en celo. Mientras bajaba las escaleras escuchando una voz desagradable, allí estaba la vista que esperaba. Tristiana que podría decirse que está desnuda, estaba apoyada en los barrotes de su celda. Sus manos blancas que se extendían de los barrotes sostenían el brazo de un soldado delante de ella. No podía ver lo que estaba haciendo la mano del soldado entre las piernas de Tristiana debido a la sombra de su uniforme de prisión, pero me lo puedo imaginar por la voz de placer y los movimientos de cintura. Ah. Sí. Más. Por favor, más fuerte y... Hay tres soldados. Todos están sonrojados y respiran profundamente mientras miraban la apariencia desvergonzada de Tristiana. Ese Santa Sama-I. Todavía no es suficiente. Mi cuerpo está por volverse loco al estar en un lugar así todo el tiempo y... Extendió más las manos a través de los barrotes según lo creía necesario. Los soldados lanzaron una voz excitada como una bestia, buscando el cuerpo de la santa y frotando sus pechos. Los otros prisioneros miraron sorprendidos esa escena. Se los ruego, métanlo y... Por favor, quiero que lo pongan dentro de mí. Ante la tentación de Tristiana, los soldados se miraron el uno al otro. Oye, ¿qué hacemos? Está toda excitada. No creo que pueda escapar incluso si abrimos la celda. Además, nosotros ya no podemos aguantar. Jeje. Es cierto. Hay que abrirlo y... Los soldados se consultaron entre sí con unas sonrisas desagradables. Cuando aparecí por detrás de ellos, puse mi mano sobre el hombro de uno. Bueno, bueno. ¿Están en una conversación secreta? Veo que aún les falta mucho si caen tan fácilmente en la tentación de esta mujer. I. Cuando les hablé, los soldados gritaron y se alejaron de Tristiana. R. Raúl Sama. Esto es I. La Santa Sama estaba I. Cuando miré a Tristiana, ella tenía una cara brillante con unos ojos llorosos. Raúl I. Me alegro que hayas venido I. Estaba muy asustada I. No tuve más remedio que hacer lo que me pedían I. Tristiana me mira con la parte superior del cuerpo desnuda. Cuando le devolví la mirada con unos ojos fríos, ella fingió estar avergonzada y cubrió sus pechos con ambas manos. Su cabello ondeado fluida a lo largo de la delicada línea de su cuerpo. Tal vez se deba a sus labios sensuales y grandes, ya que a menudo se decía que eso era hechizante y la hacía ver inocente. En otras palabras, es la expresión de estar haciéndose la débil para cautivar a los hombres. Aunque yo no estoy interesado en absoluto. L. Lo siento I. Por mostrarte esta apariencia I. Ah, sí, sí. No me importa ese jueguito tuyo. Después de echar a los soldados, me paré enfrente de la celda de Tristiana. No has cambiado en nada, Tristiana. Estabas muy tranquila cuando el rey desechó a Victoria, pero se ve que no puedes soportarlo en absoluto. Siempre estás abriéndole las piernas a todos. Eres muy cruel, Raúli. Pero, el rey fue mucho más cruel. De repente me dijo tú no eres una santa. Eres una bruja. Por eso me atraparon. Sí, lo sé. Porque eso fue lo que acordamos. Por cierto, ¿podrías cubrir esos desagradables senos tuyos? Por lo general, se le quita la ropa a una persona para robarle su dignidad, pero la situación de ahora es diferente. No quiero ver el cuerpo desnudo de esta mujer tan sucia. Mis ojos se pudrirán. En primer lugar, en este caso, incluso si le quitan la ropa, eso no la dañará mentalmente. Hazlo de una vez. Sí, está bien. Me pondré la ropa y... Mientras Tristiana me miraba como buscando algo, comenzó a abotonarse a paso lento. Pero... Probablemente está buscando una brecha sabiendo que no puede tentarme. Realmente no cambia en ese aspecto. Oye, Raúl. Me tiemblan los dedos y no puedo hacerlo bien y... ¿Podrías ayudarme? Ja ja ja. No pienso ponerte ni un solo dedo encima. Siempre tan bromista. Si me abrazas, este temblor podría detenerse. Sus manos se han detenido completamente. Se detuvo solo en la parte inferior, por lo que esas cosas desagradables aún son visibles. En primer lugar, ¿quién se abotona la ropa desde abajo? No podía permitir que siguiera esta forma, así que saqué un enorme saco con magia y lo puse sobre Tristiana. De la cabeza a los pies. Bien, ahora no tengo que ver nada que no quiera ver. Raúl, ¿te gusta este tipo de cosas? Y... Realmente eres alguien muy difícil de tratar. Manteniendo la mano en la cintura, suspiré pesadamente. Por cierto, esto no es una pose, así que mi comentario es cierto. En comparación con esta mujer, me alegra que Victoria fuera más fácil de entender. Bueno, en lo que respecta a lo de no importa lo que les hagan, las dos tienen un gran poder mental, por lo que Victoria y Tristiana son exactamente iguales en eso. Los hombres son completamente inútiles en comparación con estas dos mujeres venenosas. Siempre empiezan a llorar de inmediato. Me apoyé contra la pared de la prisión recordando a Wendell a quien había castigado. Oye, Tristiana. Parece que tu juicio comenzará mañana. ¿En serio? Pero, no tengo miedo. Con esta vida, asumiré los pecados y el castigo de todos. También tus pecados, Raúl. ¿Qué estás diciendo? Dando un gran suspiro, le hablé a... Tristiana de una manera que me recuerda a un niño pequeño. Escucha bien, serás castigada por tus propios pecados. No eres un sacrificio por la gente como una enviada de Dios. Solo eres alguien despiadada, por lo que tienes que tomar la responsabilidad. Recordé los actos que esta santa una vez afirmó como buenas obras. CCC. ¡Qué cruel! Aun cuando hice muchas cosas por ti, Raúl. ¿Muchas cosas? Sobre lo de darle ideas innecesarias a... Victoria. ¿Eh? Ajaja. ¿Cómo lo sabes? Lo vi con la magia de visión pasada. Esto fue antes de derrotar al rey demonio. Victoria, a quien le había llamado la atención, estaba empezando a acumular su irritación contra mí al no responderle como ella quería. Al sentir ese olor, fue Tristiana quien se metió en eso. Oye, Victoria. ¿Te preocupa tu amor por Raúl, verdad? Te puedo aconsejar. Vaya, eso es muy considerado por parte de la santa. Pero, no necesito el consejo de nadie. Si te burlas de mí, serás ejecutada aún si eres la santa. Eh, qué miedo. Pensé que éramos amigas, Victoria. Conoce tu lugar y... Tristiana Dono, estás siendo grosera con su alteza. Tristiana no se retiró, a pesar del rugido de Sandra. Verás, yo escuché la voz del Señor. Así que quería decirte sobre eso, Victoria. ¿Crees que Dios puede influir en mi vida? Pero, Dios dijo que Victoria y Raúl están destinados a unirse. Solo tú puedes salvar a Raúl. Vaya y dame los detalles. ¿Por qué a las mujeres les gusta tanto la palabra destino? Como sea, la tonta de Victoria solo escuchó las dulces palabras de la bruja. Raúl está trabajando duro para salvar a la gente, y hay mucho apoyo para ello. Pero, ahora es muy peligroso. Es como si él estuviera tratando de reemplazar a Dios. Bueno, es cierto. Raúl ahora es un gran héroe. Pero, Raúl es un héroe, no un dios. Quiero que Raúl recuerde que solo es un chico normal. Eso también lo ayudará. Por eso, Victoria. Ahí es donde tu afecto entra. Explícalo más específicamente. Con tu afecto, tienes que ser más instintiva con Raúl. Expon su naturaleza como un simple hombre. De esa forma, Raúl no podrá vivir sin ti. Victoria originalmente era una mujer con pensamientos crueles. Pero debido a su ambición de obtener el trono, lo ha estado ocultando. Las dulces palabras de Cristiana comenzaron a derretir su razón irracional. Y. HMPH, no es una mala idea. Hasta ahora solo quería conseguir a Raúl. Pero, es verdad. Ensuciarlo, quitarle su papel de héroe y convertirlo en mi perro, suena muy atractivo. Me estoy emocionando de solo imaginarlo y... Victoria sonrió y llamó a Sandra. Sandra. Se me ocurrió algo muy bueno. Reúne de inmediato información sobre las personas con las que Raúl tenga amistad ccc. De esa forma, una serie de tragedias comenzó. Victoria tomó medidas, pero fue Cristiana quien la incitó. Cielos, realmente le metiste consejos innecesarios en la cabeza. Eh, solo estábamos hablando de amor. Cristiana inclinó la cabeza sonriendo. Estás muy calmada a pesar de que yo estoy enfrente de ti. Es porque no importa lo que me hagas, no tengo miedo. Mi papel como la santa es morir por los pecados de la gente. Así que no tengo miedo. Es cierto que no le teme a la muerte. Es como si estuviera mirando hacia otro espacio-tiempo, y cree en sí misma que es una enviada de Dios. Siempre fue así desde que estuvimos en el grupo del héroe. Estoy a cargo de salvar a las personas en nombre de Dios, ese era su hábito, y cuando abría la boca, comenzaba su discurso sobre Dios y la salvación. Yo no podía seguir el ritmo de sus palabras. De todos modos, pensé que era una chica amable que quería salvar al país y a la gente. A diferencia de mí que era un estúpido, Cristiana era inteligente. Sabía exactamente a quién se le debía dar la salvación y guiar al camino correcto, y decía es muy fácil malinterpretar el simple hedonismo. Es por eso que Cristiana en ese momento no era nada más que una santa ejemplar e inocente delante de mis ojos. Tu forma de pensar no cambiará incluso si mueres. La sensación es diferente de la de un humano ordinario, por lo que acorralarla no afectará a Cristiana en absoluto. Por supuesto, planeé algo sabiendo eso, por lo que no hay problema. Cristiana, me encargaré de despertar tus pensamientos distorsionados y tu mente nublada. Parte 2. Tiempo de la condena. Ese día, la corte estaba llena de gente con mucho escándalo. Los asientos de la audiencia están todos ocupados, y aquellos que querían estar parados se desbordan hacia las paredes, las escaleras y los pasillos del segundo piso. Aún así, no podían caber todos, así que la gente se estaba reuniendo fuera de la corte. Los jóvenes personales tuvieron dificultades para cerrar la puerta de entrada. En el estrado estaba el juez vistiendo como tal, el jurado estaba en el lado izquierdo, y los funcionarios en el lado derecho. Por cierto, yo estoy disfrutando del espectáculo desde los asientos del segundo piso mientras imito a las personas con magia de engaño. El juicio de Cristiana Alcott, también conocido como el juicio de la bruja Alcott, que comenzó el día después de que regresé a la capital real, se inauguró en febrero y finalmente llega a su punto final y sentencia hoy. Por eso la corte está tan abarotada. En el momento en que Cristiana, que estaba atada de las manos con una cuerda entró, la gente arremetió contra ella. Cristiana no es una mujer a la que le acepte eso. En primer lugar, es poco probable que le preste atención. Puso su espalda firme, y miró hacia algún lugar con una mirada tenue. Tenía su sonrisa habitual en la boca, parecía estar indiferente y era espeluznante. Es como si hubiera comprado aún más el desprecio de la gente. El ruido en el lugar se volvió más intenso. —¿De qué te ríes, maldita? —¿Acaso sabes lo que hiciste, puta? —¡Orden, orden! El juez usó un martillo llamado Gabel para calmar a la multitud. Los espectadores que levantaban sus puños, se sentaron algo inquietos, y finalmente el lugar estaba en silencio. —Ahora vamos a presentar algunos cargos cometidos por la acusada. Cristiana Alcott para comenzar el juicio. —Primer testigo, adelante. —Ese sí. Llamaron a una mujer que era la tía de Cristiana. Mantuvo su mirada en Cristiana, y fue hacia el lugar para declarar. Antes de hacer una declaración, comenzó a arreglarse su cabello y estuvo haciendo poses sin sentido ante el juez, por lo que yo exhalé de cansancio. —¿Es que no puede estar un segundo sin seducir a alguien? —Se nota es que familiar de Cristiana. Testigo 1, tía de Cristiana Alcott. Mi sobrina Cristiana es una chica aterradora. Le lavó el cerebro a mi hermana menor y a su esposo, es decir, a sus propios padres y los empujó al suicidio. Dijo que era una forma de salvar sus almas y... Desde que era una niña siempre fue buena con las palabras, y manipulaba a los que estaban a su alrededor a voluntad. A mí también me engañó por completo. Es sólo una bruja que no siente culpa de arrinconar a los demás. Testigo 2, soldado. Mis amigos fueron seducidos por esa mujer. Cuando esa mujer ve a un hombre, le habla y mueve su cintura y... —¿Eh? Yo... Soy una persona seria. Supongo que no me habló pensando en que no me iba a seducir. Pero es cierto. Incluso si me hablará la hubiera ignorado. Sabía que era extraño desde el principio. No podía denunciarla hasta ahora porque tenía miedo de cometer blasfemia contra Dios por sospechar de alguien con la posición de santa. Estoy seguro que todos aquí piensan igual. ¿No es así, chicos? Testigo 3, sacerdote. Esa mujer es un demonio. Ah, es aterrador. Incluso con el poder que poseo, no era rival para ese demonio. Las mujeres incitadas por Cristiana fueron por el mal camino, sus corazones se hundieron en la oscuridad, y se suicidaron teniendo hijos sin siquiera saber quién era el padre. Los testigos convocados fueron reemplazados uno tras otro relevando las maldades de Cristiana. Originalmente, Cristiana fue arrestada por dar terribles consejos a Victoria y por traer una crisis al país. Sin embargo, al destapar la tapa, salen más y más pecados. Esa era la santa detrás de varios actos terribles. Cristiana ha conducido a la muerte a cientos de personas mientras estaba en el grupo del héroe. Sin siquiera mancharse las manos. Desafortunadamente, como en el caso de Alimogami Wendaya, no puedo matar a esta mujer con mis propias manos. Pero de la misma forma que Wendaya, hay muchos que odian a Cristiana y tienen una razón para querer matarla. Todos los testigos, a pesar de que no se les habían preguntado, estaban muy ansiosos por hablar sobre todas las razones por la cual no han podido denunciar a Cristiana hasta ahora, es como si estuvieran convencidos de que si lo hacían podrían eliminar el hecho de que la adoraron una vez. Debe haber algunos que todavía adoran a Cristiana como la santa, pero no dicen nada por miedo al rey y a mí. La verdad es que no me importan los que apoyen a Cristiana. Mientras pensaba en eso, mi nombre fue llamado como el cuarto y último testigo del día. Héroe Raúl Evans. Adelante. Al decir mi nombre, la multitud se puso ruidosa. Sí, sí. Es mi turno. Hop. Como mencioné anteriormente, las escaleras están llenas de espectadores. Salté por encima de la valla del segundo piso y aterricé en el lugar de testigos. Héroe Raúl Evans. Por favor, diga el juramento. Declaro. Juro decir la verdad y nada más que la verdad, sin ocultar nada ni mentir. Entonces, por favor testifique sobre el comportamiento de la acusada Cristiana Alcott cuando estuvo en su grupo. Veamos, ella era amable e inocente. Era muy popular sin importar donde estuviera, porque actuaba como una estatua sagrada y pura. Creo que curó las heridas de los heridos. Pero detrás de escena, se aprovechaba de los soldados recuperados y entre ellos se peleaban por el cuerpo de Cristiana. Con respecto a ese asunto, el segundo testigo habló de eso ¿no? Y. Fufu. En ese momento, Cristiana, quien no había cambiado su expresión sin importar quién testificara, movió su mirada por primera vez. ¿Por qué todos están tan enojados? Es como si no entendieran lo que significa la salvación. Cristiana se llevó las manos a la boca haciendo una gran sonrisa. A pesar de que siempre habla como un niño pequeño con una dulce voz, cuando entra en modo santa, se convierte en una actriz que posee una gran sabiduría. Además, el efecto es enorme. Solo fue una voz adorable, pero el juez y los demás se pusieron alertas. Es un gran problema porque es mucho más efectivo que una pésima magia de encanto. Aplaudí un par de veces elogiando el truco de Cristiana. ¿Cómo era de esperarse? Cuando comienzas a actuar como una enviada de Dios con esa cara, los hombres caen tan fácilmente. ¿Hay alguna objeción, Cristiana? Bueno, juez. Dado que es una buena oportunidad, ¿podría escuchar las palabras de la acusada? Es más interesante acorralarla después de dejarla hablar libremente. El juez asintió de forma estricta y permitió que Cristiana hablara. Me alegro por ti, Cristiana. Se te permitió hablar. Y bien, ¿qué quieres decir? Incluso si todas las personas reunidas aquí son enemigos, Cristiana comenzó a cantar sin dudas. Todo lo que han dicho los testigos es cierto. Pero, ¿por qué todos piensas que mis acciones son malas? Lo encuentro muy extraño. Acusada. ¿Qué quiere decir? Cuando el juez preguntó, Cristiana cruzó las manos frente a su pecho y gritó en voz alta, mirando al cielo. Mi deber es la salvación de las personas. Curiosamente, en ese momento, la luz entró desde fuera de la ventana, brillando suavemente en las mejillas blancas de Cristiana. Pude notar que muchos respiraron hondo. Parecía como si los corazones de la gente estuvieran inclinándose. ¿Hm? ¿Que la gente es demasiado estúpida? Síp, estoy totalmente de acuerdo. Pero, así son las cosas. Así son los humanos. Deambulan entre el bien y el mal, y con sólo un suceso, fácilmente te dirigen hostilidad. Dirigen odio a las malas acciones dejándose llevar por sus emociones de ese momento, levantan sus manos ante el mal, elevan su sentido de justicia o son indiferentes. Si yo no estuviera aquí, todos se enrollarían de esta manera, y seguramente liberarían a esta bruja al exterior nuevamente. Sin embargo, es una pena, Cristiana. Yo estoy aquí. Muchos han muerto por esa salvación que mencionas no es así. Cuando dije eso, los espectadores estaban asombrados. Es verdad. Estaba a punto de ser engañado. Estábamos metidos otra vez en el truco de esa bruja. Realmente es una mujer aterradora y... ¿Por qué la habremos llamado santa en primer lugar? Querido, estabas babeando por esa mujer ¿verdad? Te te equivocas. ¿Quién sería engañado por los trucos de esa bruja y... Las protestas y burlas se dispersaron, y Cristiana abrazó su cuerpo con una cara triste. Incluso con una actitud tan encantadora, nadie estaba confundido en absoluto. Porque sus hombros no están temblando. Yo soy la santa. La existencia más sagrada de esta tierra que fue elegida por el Señor. Y todos ustedes son pecadores estúpidos que viven y continúan pecando. Los pecadores han sido purificados y salvados al conectarse conmigo, la santa. Los espectadores se volvieron ruidosos y se miraron el uno al otro. Mis padres se suicidaron. De esa forma, sus almas se purificaron y fueron al reino de Dios. Del mismo modo, las mujeres que se suicidaron viajaron juntas al paraíso, sin hacer contaminar sus amados fetos con los pecados de este mundo. Todos los hombres que pasaron sobre mi cuerpo, pudieron eliminar sus pecados al tener contacto con la santa. ¿Eso es algo por lo que deberían juzgarme? El alma de todos ha sido tomada por el diablo y sus ojos están nublados. ¿Qué teoría más de mente? Aterradoramente, los ojos de Cristiana no se han sacudido incluso en tal situación. Realmente cree en sus propios delirios. ¡Ah, qué miedo! Tales herejes son mucho peores que los simples estafadores. La expresión, el tono, los gestos y la confianza absoluta de Cristiana se desbordan de todo su cuerpo. Las personas a las que se les muestra ese intenso sentimiento de yo soy un apóstol de Dios generalmente son tragados por eso y les lavan el cerebro. Además, Cristiana entrega su cuerpo proclamando la salvación y ofrece varios placeres. Los que la probaron dijeron me ha dado un placer que es poco probable que pertenezca a este mundo. De esa forma se ahogan en sus dulces palabras y gran placer. No me sorprende que los que hayan tenido contacto con la santa fueran por el mal camino. Sin embargo, en este caso, parece que los hombres y mujeres alrededor la están perforando con la mirada. Se ve que esta vez el encanto de Cristiana no les está lavando el cerebro. Es más como si estuviera dejando algunos signos detestables a los demás. ¿Qué es lo que está diciendo ese demonio? Solo es una bruja que justifica sus acciones y... ¡Orden! ¡Orden! Los insultos no perturban a Cristiana en absoluto. Miró alrededor del lugar con ojos compasivos y abrió los brazos. Las personas con un bajo nivel de alma no pueden alcanzar este estado. Pero, el Señor los está mirando. El Señor ha dicho que los quiere salvar a pesar de su estupidez, por eso yo también los salvaré. Silencio. Cállate. No me jodas, devuélveme a mi marido. ¡Orden! ¡Orden! El escándalo de la corte no se detiene. Cuando la temperatura llegó a su límite, el sonido del martillo resonaba particularmente alto. Ahora daré mi veredicto. La corte ha confirmado a Cristiana Alcott como bruja. Por lo tanto, será sentenciada a la hoguera. En ese momento, muchos aplausos resonaron en la corte. ¡Mátenla! ¡Mátenla! A pesar del frenesí de la gente, yo estaba viendo el festival con un humor frío. No importa cuán felices estén todos ustedes, el corazón de Cristiana nos moverá en absoluto. Porque ella realmente cree en Dios, y también que su muerte puede salvarlos de sus pecados. En otras palabras, esto no es una venganza. ¿Por qué están tan satisfechos por matar a alguien que no le teme a la muerte? Destruir sus creencias es la verdadera venganza. CCC. Unos días después. Cristiana al estar atada fue arrastrada fuera de la prisión al lugar de ejecución. Las personas reunidas nunca se detuvieron por un momento desde que la sacaron de la prisión, pero Cristiana siguió sonriendo con una actitud iluminada. ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Mátenla de una vez! El impulso de la gente es tremendo. A diferencia del lugar de juicio que tenían lugares limitados, había mucha más gente en el patíbulo. Esto me trae recuerdos. Creo que así fue cuando fui ejecutado. Todavía no es tiempo de la ejecución. No tengas tanta prisa. Es la primera pecadora en ser quemada después de años. Mientras escuchaba eso, volví a mirar al patíbulo. Había leña, hojas y un pilar sólido. El método de ejecución de los herejes está estipulado en que son quemados, por lo que no dije nada, pero no me gusta mucho este método. Porque no hay mucho dolor en comparación a todo lo que ella ha hecho. Después de todo, sólo se quemará, se desmayará y morirá. El tiempo desde que le prenden fuego hasta la muerte es muy rápido. Me pregunto por qué deberíamos usar una manera tan fácil de liberarla. Mientras incliné mi cabeza, Cristiana, vistiendo un traje blanco de prisionero apareció en el patíbulo. Como era de esperarse, miró a su alrededor y sonrió. Lo siento a todos. La verdad es que me hubiera gustado darles el placer de la salvación a sus cuerpos y... Pero, esto es todo lo que puedo hacer. Pero el pecado de todos de estar vivos será expiado con mi muerte. Para toda la gente pecaminosa, estúpida y sucia. Que tengan buen día. Es un desarrollo aburrido. Pero es un paso necesario para llegar a mi venganza, así que seré paciente. Los verdugos pusieron a Cristiana al pilar y le clavaron estacas en las extremidades. El público se regocija diciendo guaya. Cada vez que el mazo se balanceaba. Pero, rápidamente la atmósfera se volvió extraña. Cristiana, que ha sido apodada bruja, tenía una expresión de placer y filtraba unos gemidos dulces cada vez que recibía dolor. Los hombres se quedaron atónitos con los rostros rojos y bocas abiertas, las mujeres estaban sorprendidas por eso, y comenzaron a golpear al que estaba a su lado. Yo solo reí y vi cómo se desarrollaba la comedia humana. Mientras todo eso ocurría, Cristiana solo estaba hablando con Dios. Cristiana sigue elevando su voz al cielo, llorando alegremente. Incluso en las llamas intermitentes, Cristiana tenía una expresión de éxtasis. Incluso en las llamas intermitentes, Cristiana tenía una expresión de éxtasis. Después de unas horas. El cuerpo de Cristiana puesto en una mesa de hierro, estaba todo carbonizado y ya no se podía decir si es hombre o mujer. Había pocos espectadores que miraron con la boca abierta el cadáver que miraba al cielo. Después de estirar el cuello, me dirigí a recuperar el cuerpo de Cristiana. Ah, la ejecución finalmente acabó. Fue una preparación muy larga. Por supuesto, la venganza no ha terminado con esto. Ya que es como si la santa hubiera ganado y escapado. Cristiana, tienes que confrontar adecuadamente tus pecados. Espéralo con ansias. Porque te perseguiré hasta las profundidades del infierno. Intermedio 2. La muerte del héroe Raúl. Seguramente se dio cuenta de que no estaba bromeando al ver mis ojos. Wendell estaba pálido y rígido. Al escuchar la noticia de que la santa Cristiana fue ejecutada, Teodor se dirigió a una colina a las afueras de la capital real. Esa colina es un lugar inusualmente horrible donde el héroe Raúl exhibe los cadáveres y restos de sus objetivos de venganza. Si la santa murió, él definitivamente aparecerá en este lugar y... Teodor había estado esperando este momento desde que entró en secreto a la capital real hace medio mes. Tras la demolición de las instalaciones de esclavos, Teodor, que se fue con los demonios, hizo todo lo posible para revivir su raza sin renunciar a la venganza contra Raúl. Vamos, ven de una vez, héroe. Esta vez me aseguraré de detener tu respiración. Sin embargo, esto es diferente a cuando se dejó llevar por sus emociones. Tenía una oportunidad esta vez. Teodor miró la carta de triunfo que acechaba al otro lado de la colina, y una leve sonrisa apareció en su boca. Después de varias horas esperando a Raúl, él apareció como se esperaba. Teodor vio un cuerpo carbonizado que llevaba en la espalda y frunció el ceño en secreto. Su mal gusto no cambia. Raúl estaba tarareando una canción mientras equilibrada la exhibición. Ahora era el momento. Teodor sacó un espejo de mano e hizo reflejar la luz y envió una señal brillante sobre la colina. Inmediatamente después, se escuchó un zumbido del viento y una flecha atravesó la espalda de Raúl que estaba llena de aperturas. Agua bendita creada por la magia de la luz estaba impregnada en la punta de la flecha. El agua bendita es un veneno mortal para aquellos que han sido engullidos y devorados en el poder de la oscuridad. Cuquey. Raúl se inclinó flojamente y se derrumbó en ese lugar a la vez que murmuraba con una voz tenue. Como lo pensaba, si tuvo efecto y... Teodor contuvo las ganas de gritar de alegría y corrió hacia Raúl. Pero, aún no acababa. Aún no podía alegrarse. Su único deseo es ver el momento en que la vida de este hombre desaparece por completo. Raúl permanecía en el suelo como un cadáver. Me sorprende que lo haya derrotado tan fácilmente. Eran unas palabras para provocar, pero es cierto que tenía un sentimiento de asombro. Era demasiado bueno para ser verdad que pudiera derrotar este hombre tan fuerte fácilmente. Bajaste la guardia, héroe. Más que tus dedos, no puedes ni mover los ojos ¿verdad? Se lo dijo a Raúl que estaba convulsionando. Vi que solo usabas magia oscura todo el tiempo, así que pensé que sería una posibilidad. Como lo pensaba, tu cuerpo al ser consumido por el poder de la oscuridad te hace débil ante la magia de la luz. Lo agarró del pecho y levantó con fuerza, y notó que los ojos de Raúl estaban nublados y sus labios morados temblaban. Ja ja y... Ja ja ja. ¿Qué pasa, héroe? Qué patético. Fue una buena idea adormecerte. Así no tengo que escuchar tus estupideces. Soltó violentamente a Raúl y pisó su espalda cuando cayó. Aún así, Raúl no podía resistirse, así que solo lo recibió. Finalmente lo consiguió. El cuerpo y la vida de su odiado enemigo están en sus manos. Tan pronto como se dio cuenta de eso, una gran emoción emergió del corazón de Teodor. Finalmente puedo matarte y... Su momento había llegado. Por otro lado, varios factores han causado que Teodor se pierda. Uno es el hecho de que Raúl la ayudó a liberar a los esclavos. Lo otro es la preocupación de que si realmente podría hacerle algo a Raúl. Aún así, no tuvo más remedio que avanzar. Dijiste que debido a que recibiste el amor de los dioses no puedes morir de una manera normal ¿verdad? Por eso investigué la forma de llevarte a la muerte. Usaré el método que la princesa Victoria usó cuando te mató. El hombre que disparó la flecha se le pagó por adelantado, y se le dijo que se podía ir cuando terminara el trabajo. Por lo tanto, el trabajo desde allí fue realizado solo por Teodor. Fue un trabajo doloroso poner una cruz en la colina y crucificar a Raúl. Pero, esto era su venganza. No tendría sentido si no lo hacía sola. Ahora sigue invitar a las bestias con el olor de la sangre para que te devoren. Agarró una daga que sacó de su pecho. Ha fallado repetidamente en intentar tomar la vida de Raúl con esta daga. Esto también ha recibido una bendición de la magia de luz. Estoy segura que te hará mucho daño. Esta daga con poder sagrado es algo aterrador para un demonio como Teodor. El mago de luz que le prestó su poder le advirtió al ser un demonio, solo con sostener esta daga pone en peligro tu vida. Sin embargo, irónicamente, Teodor a pesar de tener sangre de la familia real, era muy débil en el poder de la oscuridad. Cuanto mayor sea el poder de la oscuridad, mayor será el daño de la magia de la luz. También lo contrario. A diferencia de Raúl que estaba inmovilizado en el momento en que le dispararon la flecha, Teodor pudo agarrar la daga mientras sentía dolor en la palma de su mano. Es muy irónico. Soy un fracaso como demonio. Solo había una magia que podía aprender. Sin embargo, es por esa razón que puedo matarte con esta daga. Ella siente como la palma de su mano que sostiene la daga está desgarrándose. Aún así, sin importarle eso, Teodor mantuvo apretado el mango. Siempre he estado soñando con mi hermana desde ese día cuando entraste al castillo y te llevaste todo. En mi sueño mi hermana sigue sufriendo. Quiero cumplir esta venganza y hacer que mi hermana pueda descansar en paz y... Así es. No había tiempo para dudar. Cuando atacaste, estabas diciendo que los humanos eran buenos y los demonios malos ¿verdad? Teodor se puso firme y apuñaló el pecho de Raúl con la daga. Resonó el sonido de la carne crujiendo, fue una respuesta sólida. Pero no era suficiente. Tú estabas equivocado. Debías saberlo si estabas vengándote del verdadero mal no es así. Apuñaló el cuerpo de Raúl una y otra vez mientras le preguntaba. Raúl ni siquiera gritaba de dolor, solo miraba a Teodor. Mi hermana solo protegía el país y a su gente. Todos solo querían vivir normalmente. Comenzó a decir cosas que ya ni ella comprendía. Gritaba a la vez que perforaba docenas de veces la carne del héroe. Con cada apuñalada, la sangre salpicaba y se le elevaban sonidos desagradables. Incluso si el estómago se abrió y los órganos internos se salieron, Teodor no se detuvo como si estuviera poseída. ¡Ay! ¡Ay! Ahora las bestias deberían venir. Inmediatamente los cuervos vinieron y comenzaron a picar los intestinos de Raúl. A pesar de que todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y le habían sacado los intestinos, Raúl seguía vivo y respiraba dolorosamente. Desde aquí en adelante, seguramente será necesario esperar cinco días para que llegue su patético destino. Te observaré hasta que mueras. Teodor declaró eso sin apartar la mirada de Raúl. CCC. Han pasado cinco días desde entonces. Teodor se levantó asombrada, observando como los globos oculares de Raúl se detenían. Siempre deseó la muerte a Teombre. Aunque ese deseo finalmente se hizo realidad, ¿por qué un único pensamiento brota en su corazón? Se supone que su venganza se había logrado con la muerte de Raúl. ¿Por qué ahí? Sería liberada de todo sufrimiento. Las sombras que cubren el corazón de Teodor aún permanecían fijas, nada ha cambiado antes o después de la muerte del héroe. En ese caso, ¿por qué razón lo mató? Los sentimientos perdidos, el sufrimiento, todo seguía igual. A pesar de que ya no tiene a nadie más para matar. La fuerza se le va de su cuerpo. Teodor se derrumbó en ese lugar. Por primera vez supo que había más oscuridad esperándola más allá de la venganza. Irónicamente, este sufrimiento era algo que no podría entender sin la venganza. Parte 1 La diosa, su advenimiento. Bueno, así son las cosas. Fui asesinado por Teodor. Ahora estoy muerto y soy un alma en un lugar esponjoso. Esta es mi tercera visita a este espacio vacío. Me estoy acostumbrando a morir. Tuve que morir de nuevo para vengarme de Cristiana, pero hay una razón por la cual pensé que sería mejor que Teodor me matara. ¿Qué es lo que queda cuando logras tu venganza? Quería mostrarle eso una vez. Soy muy amable con las personas que buscan venganza. Por eso, esta vez no lo hice por nada divertido. Desde mi perspectiva como senpai, es posible que haya personas que son buena zona en la venganza. Esa chica imprudente es definitivamente lo segundo. Creo que debió haberlo entendido ella misma esta vez. La verdad es que me hubiera gustado explicarle mis sentimientos verbalmente, pero era un escenario en que no podría hablar. Teodor fue completamente engañada, no hay forma de que pueda inmovilizarme solo por una flecha de luz. ¿Realmente creyó que yo quedaría inmovilizado por esa magia de luz? Eso es imposible. Si fuera tan débil, ya estaría muerto desde el principio. Solo era una princesita mimada y protegida por el rey demonio. Si la magia de luz fuera mi debilidad, ¿por qué todavía puedo usar magia curativa? Realmente es una chica muy tonta. Comete ese tipo de error al estar muy absorta en la venganza. No quiero ser malinterpretado, no odio a Teodor. Es por eso que no podía dejar pasar por alto su venganza a medias. Para recordarle que si no podía romper a alguien, no debería tomarse la molestia de tomar venganza. ¿Se deberá por qué esa tonta actitud se parecía a mí en el pasado? ¿Tal vez por qué me siento responsable de la muerte del rey demonio? ¿O por algún tipo de sentimiento solo la usé por qué era una pieza conveniente esta vez? Bueno, ¿cuál será la respuesta correcta? Cuando murmuraba en un espacio donde no había nadie, una presencia familiar se acercaba. Oye, oye, ¿finalmente aparece? No tardo mucho esta vez. Gracias a eso, he estado pensando en cosas innecesarias. Miré hacia atrás mientras me quejaba. Ah. Raúl y... La diosa con los ojos húmedos se precipitó hacia mí con una cara de éxtasis, como siempre. Se acerró a mí sin dudarlo. Pero, a diferencia de antes, no tiene el brazo izquierdo. ¿Qué pasó con tu brazo? Lo ofrecí como pago para resucitarte. Violar las leyes del mundo divino requiere que se ofrezca algo a cambio. La voz, el cabello, o una parte del cuerpo. H.M. Raúl, yo ofreceré cualquier cosa por ti. Las mejillas de la diosa se tiñeron de rojo a la vez que se mantenía acerrada a mí. Y de esa forma, yo también abracé su hombro. Como lo pensaba, eres una mujer muy útil. Raúl. Me estás reconociendo. Claro. Si estás allí, es posible que pueda creer un poco en el amor. ¿Qué puedo hacerte sentir el amor, Raúl y...? Pero, estoy lastimado porque la hermana menor del rey demonio me traicionó. Incluso con tu amor, parece bastante difícil curarme. No puede ser y... ¿Qué puedo hacer para hacerte sentir mejor? Haré cualquier cosa. Ja ja, ¿cualquier cosa? En ese caso, hay una cosa más que quiero que me concedas. Las esquinas de mi boca se elevaron naturalmente. Luego, inmediatamente, desvié la mirada como estando lamentándome. Pero, bueno y... Creo que sería pedir demasiado. Eso no es cierto. Solo cuando confías en mí, puedo sentir mi verdadero significado. Nada cambia el hecho de que soy una existencia solo para ti. Mi felicidad es todo lo que desees. Ahora dime lo que deseas y... ¿En serio? Esta vez es algo bastante difícil también. Está bien. Déjame ofrecerte todo mi cuerpo y... ¿De verdad? Y... Entonces... Acerqué mis labios al oído de la diosa. La cara de la diosa se puso roja y noté que su temperatura había aumentado. Cuando le dije mi deseo, como era de esperarse, su cuerpo se sacudió... A algo como eso es y... Cerré su boca con mi mano antes de que la diosa pudiera decir algo. ¡Bú! Veo que no tienes la capacidad de aprender. No se trata de que si puedas hacerlo o no. Silencio. H-M-M-I. El cuerpo de la diosa tembló. Se llegó a esto después de todo. En lugar de pedirle algo a esta masoquista, es más complacido ordenarle algo con una actitud violenta, por lo que no se puede hacer nada al respecto. Alejé mi mano de la boca de la diosa cuyas caderas estaban débiles. Raúl, si es para hacerte de ayuda, cumpliré tu deseo ofreciendo mi ojo como pago. La diosa sacó una daga con magia y me miró felizmente, luego se perforó ella misma su ojo derecho. Observé fríamente eso, pensando solo en lograr mi objetivo. ¡Qué pena por esta mujer al estar apoyando a alguien como yo! Pero, eso me ayuda mucho. ¡Au! Manteniendo presionado su ojo derecho aplastado a la vez que gritaba de dolor, la diosa gritó al cielo por mí. Carruaje que lleva a los muertos al infierno, yo te invoco. El relinchó de un caballo resonó desde arriba, y un carruaje envuelto en llamas azules descendió. Un shinigami vestido de negro está sentado en el asiento del conductor, sosteniendo las riendas. Podría empujar a este tipo y tomar las riendas por mí mismo, pero decidí dejárselo a él, y disfrutar el paseo en carruaje con elegancia. Me senté en el asiento del pasajero y le ordené al conductor el próximo destino. El shinigami asintió con los dientes traqueteando. Es gracioso ya que, a pesar de que tiene un cráneo de cabeza, nos podemos comunicar. Nos vemos, diosa. Ya nos separamos y... Sí. Por cierto, tu rostro se ha vuelto más hermoso. Ese ojo aplastado te hace resaltar, haciéndote más atractiva que nunca. Se sacrificó por mí, así que le dije unas palabras de halago en lugar de agradecerle. Ah, Raúl y... Mientras era despedido por la diosa, el carruaje partió. El siguiente destino, es la puerta del juicio. Parte 2. Puerta del juicio. Con la excepción de mí, las almas de los muertos generalmente se dirigen primero a la puerta del juicio. Al llegar justo encima de la puerta del juicio en el carruaje del shinigami, se podía haber formado una línea de muertos a los lejos. A diferencia de la puerta de piedra gigante, los humanos parecen insectos. Estoy seguro que el guardián la tiene difícil al tener que juzgar a toda esa cantidad. Debido a que el shinigami no habla, estoy dialogando solo. Aunque no me importa. La puerta se divide en tres rutas, cada una de las cuales tiene una puerta enorme al final del camino. Las puertas tenían inscripciones que decían Reino de Dios Reencarnación Infierno. El guardián de la puerta, que era aproximadamente cinco veces más grande que un humano, estaba sentado en una silla de piedra y juzgaba el destino de los muertos con una actitud mecánica. El alma de los muertos se juzga según el mérito y la personalidad de su vida anterior, y se determina su destino. El 90% reencarnan, el 10% van al infierno, pero es algo muy raro ir al Reino de Dios. Solo puede ir alguien que ha logrado hazañas como las de un héroe y no haya lastimado a otros en ese momento. Si se pregunta que por qué estoy familiarizado con el mundo de los muertos. Es porque la primera vez que morí y reencarné, obtuve un gran conocimiento que la gente común no podría obtener. En ese momento, la diosa se enamoró en mí y hubo muchos problemas, pero tengo que agradecer porque este conocimiento es útil ahora. Por cierto, parece que un alma que ha pasado por la puerta del infierno al menos una vez no podrá ver la luz celestial para siempre después de eso. Debe ser por eso que la diosa se asustó cuando pedí un carruaje al infierno. Pero, esta venganza no puede comenzar si no es en el infierno. En primer lugar, no me importa lo que me pase después de cumplir con mi venganza. No me importa si caigo al infierno y no vuelva a ver la luz nunca más. Es por eso que la producción comienza aquí. Que la venganza comience. Al lamerme los labios, le robé las riendas al conductor. Justo ahora, estoy buscando a alguien en la larga fila. Oh, ahí estás. Resaltaba a pesar de estar entre un gran número de personas. La santa estaba irradiando un aura sagrada como en su vida. Cuando pasé con el carruaje a los ojos de Cristiana, los muertos levantaron la vista. En el momento en que los ojos de Cristiana y los míos se encontraron, su cara brilló. Y dando una sonrisa amistosa, agitó su delgada mano. Guaya, Raúl. ¿Cómo has estado? Si estás aquí, ¿significa que también moriste? Sí. Tuve que morir para volver a verte. Agarré el brazo de Cristiana y la levanté a la fuerza al carruaje. No tiene sentido tener que esperar en esa fila. Tu destino ya está decidido. La senté a mi lado, y ella sonreía como si no supiera lo que está pasando. Entonces, Raúl. ¿A dónde me llevarás? Al infierno. Al decirle eso apoyando mi mano en la mejilla, Cristiana se llevó la mano a la boca y mostró una cara de sorprendida. ¿Eh, al infierno? Fufú. Eso es imposible. Porque al infierno van las personas que hicieron cosas malas antes de morir, y los que no tuvieron la oportunidad de conectarse con una presencia sagrada como yo. Ciertamente, creo que las personas del infierno también necesiten la salvación de la santa, pero no será posible. Ja ja ja. Realmente solo tienes la cabeza llena de felicidad. No creo que haya un mejor lugar que el infierno para una mujer como tú. Cristiana inclinó la cabeza con una expresión de no entender mis palabras. Mi deber se ha cumplido en la tierra. Todo lo que me queda es recibir el amor del Señor en su reino. Vamos, no digas eso. Preparé este carruaje para ti ¿sabes? Pero, tengo que ir al reino de Dios pronto. Cristiana, con las cejas bajadas, habló como si estuviera hablando como un niño indistinguible. Me alegra que me hayas invitado. Pero, no puedo dejar que el Señor espere. Seguramente el Señor está esperando el momento de darme la bienvenida. Como la santa, es algo que no puedo ignorar. No te preocupes, solo pido un poco de tu tiempo. Si puedes demostrar que tu fe y tu salvación no son delirios, entonces te liberaré. ¡Ey! Dudas de mi devoción y... Los ojos de Cristiana se humedecieron. Tiene una cara de querer protegerla. De hecho, hubo muchos hombres que fueron engañados por esta expresión. Seguramente jugó con todos ellos de este edad. Eres muy cruel, Raúl y... Comenzó a llorar con las manos en la cara, pero es muy obvio que está fingiendo. Incluso si Raúl no me cree, el Señor siempre miraba mis acciones. Por eso, sí, todo está bien. ¿Ah sí? Pero, si realmente existe esa salvación del Señor que tanto dices, ¿por qué las tragedias se repiten continuamente en la tierra? Los que la pasan mal, es por lo que han hecho. Los que tienen desgracias, es algo que ganan en base a sus acciones, no es culpa del Señor. HMM. La desgracia es un castigo por acciones pasadas e... Recuerda bien esas palabras. En ese caso, apostemos. ¿Apostar? Debe haber algunos a los que complaciste para salvarlos, ¿verdad? ¿Realmente fueron salvados y viven felices en el reino de Dios? Si fueron al reino de Dios, entonces tú ganas. Dejaré mi venganza contra ti. Y te veré con una sonrisa cuando vayas al reino de Dios. Jaja. ¿Te parece bien algo tan simple? También quiero que veas a las figuras felices de las personas que he salvado. Muy bien, vamos de inmediato. Sí. No puedo esperar para ver el reino de Dios. ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Te estás equivocando de lugar. ¿Eh? Nosotros haremos un recorrido por el infierno. Cuando apresuré al caballo con las riendas, el carruaje aceleró rápidamente. La puerta del infierno se acercaba cada vez más. A medida que se acercó el carruaje, la pesada puerta se abrió con un crujido. Dentro de la puerta, estaba lleno de neblina púrpura y no se podía ver el interior. De detente, Raúl y... ¿Por qué haces esto y... Antes de ir al cielo, primero hay que confirmar si hay conocidos tuyos en el infierno. No hay forma de que haya alguno. Porque todos están en el reino de Dios y... ¿Qué haga? El carruaje se balanceó. Cristiana, que perdió el equilibrio, gritó y se acerró desesperadamente. Solo espera tranquilamente. Pronto llegaremos. N no. No quiero ir a un lugar tan horrible como el infierno. No quiero. Si ganas la apuesta, podrás ir al reino de Dios. Así que no está mal ver el infierno al menos una vez ¿no crees? No. No quiero ir. Sí, sí. Allá vamos. Los gritos de Cristiana eran vacíos, y el carruaje atravesó la puerta del infierno a gran velocidad. Parte 3 Colina del Perro Infernal Cuando atravesamos la puerta que conduce al infierno y descendimos constantemente hacia las capas inferiores, la neblina púrpura comenzó a dispersarse poco a poco. Pero, por el contrario, un aire estancado como el de un cementerio que se había derivado desde el momento en que cruzamos la puerta, se hizo más espeso. Nupes tenues flotan sobre la cabeza, dando una sensación sofocante y opresiva. Ah. Realmente se siente como el infierno. Y. U. Cristiana que estaba sentada a mi lado, se tapó la boca con las manos e infló las mejillas. ¿Qué haces? No quiero respirar el aire del infierno tanto como sea posible. Sí que eres estúpida. Como si pudieras evitarlo solo con poner las manos en la boca. Es cuestión de ánimo. Oh. Mira. Cristiana. Llegamos al nuestro primer destino luego de una tonta conversación. Detuve el carruaje entre unos árboles muertos y bajé a Cristiana. Subimos una colina mientras hacía avanzar a la fuerza a Cristiana, para llevarla a un asiento especial de esta prisión llamada Colina del Perro Infernal. Uy. Ay. Ay. Uy. ¿Qué es esa voz espeluznante? Cristiana sacudió su cuerpo cuando escuchó un gemido de la nada. Sí, sí, buen trabajo actuando de que tienes miedo del infierno. Oye, Cristiana. Este bosque es un matadero para los que se ahogaron en la lujuria. Espero que no estén los tipos con los que te divertiste mucho. Las mejillas de Cristiana se mueven. Oh. Me pregunto si olvidó sus existencias, pero creo que su memoria es buena. Me alegra que supieras de quién estábamos hablando. Estoy hablando de unos jóvenes mercenarios que trabajaron en el grupo del héroe cuando se formó. Eran unos mercenarios que yo había reunido, y originalmente eran unos jóvenes puros y sinceros. Pero, esta santa los sedujo y los corrompió. Sí, eso fue cuando apenas comencé con la subyugación del rey demonio. En aquel entonces, cuando Sol Wendell era el único miembro de mi grupo. Estaba buscando gente para luchar juntos en los pueblos y ciudades, y me encontré con unos jóvenes aislados en un rincón de un comedor público. Estaban hablando con unas caras frustradas mientras sostenían unas bebidas. ¿El grupo del héroe enviado por el rey está reclutando mercenarios? H.M.P.H. De todos modos, no hay forma de que podamos ser nosotros y... Incluso si es para proteger el país, seguramente será importante saber el origen y el estatus. ¡Ay! Me pregunto si habrá algún trabajo por ahí. Ciertamente, los soldados reclutados por el país fueron, como dijeron, seleccionados en base a su estatus y origen. Pero, no buscaba eso en los mercenarios. Quiero salvar al país. Quiero trabajar por el bien del país. Quería darles la oportunidad a los que deseaban eso. Cuando les hablé, ellos se preguntaron quién era, y luego los invité para que pelear juntos. Ellos tenían los ojos bien abiertos, y creo que no respondieron tan fácilmente. Ah, ah, eres el héroe Raúl y... Pensar que tal persona nos hablaría personalmente y... Pero, ¿lo escuchaste no? No tenemos educación ni estatus y... Me basta con el hecho de que estén motivados. Solo somos unos perdedores que peleamos mucho. ¿Eso te parece bien? Yo asentí diciendo por supuesto y sonreí. Yo también soy de campo. Así que somos compañeros. ¿En serio y... Sí. Más bien, esta ciudad es bastante urbana en comparación con mi tierra natal. Además, si dicen que pelean mucho, eso quiere decir que tienen habilidad no es así. Cuando dije eso y golpeé sus hombros, sonrieron alegremente. Sí, tenemos mucha confianza en eso. Trabajaremos seriamente. Será un placer. Solamente no teníamos una oportunidad de realmente querer hacer algo por la gente. Ellos se levantaron y nos dimos un fuerte apretón de manos. En realidad, trabajaron bastante en serio. Hasta que Cristiana se unió al grupo después de tres meses. Perdieron sus ambiciones de deberes diarios, y uno por uno comenzaron a desaparecer sin decir nada. Traté de preguntarles individualmente, pero en lugar de responderme, todos los mercenarios comenzaron a evitarme gradualmente. Al final, los veinte mercenarios se apartaron de mi lado. En ese momento, siempre pensé que yo había hecho algo para provocar eso, por lo que no me di cuenta de lo que Cristiana estaba haciendo detrás de escena. Cristiana. Dímelo con tus palabras. ¿Qué les hiciste? ¿Qué les hice? Por supuesto. Les di placer. Siempre se quejaron de su origen y estatus, ¿no? Quejarse es muy pecaminoso, a pesar de que el Señor les ha otorgado la vida. Así que lo hice con todos ellos y purifiqué sus almas sucias. Cristiana explicó claramente sin siquiera sentirse culpable en absoluto. Si le hubiera preguntado en aquel entonces, ¿me habría respondido honestamente? Pero, cuando ya los había salvado, fue muy difícil tratar con eso de nuevo ya que trataron de monopolizarme. Yo tenía que hacerlo con tantas personas como sea posible para salvar sus almas sucias. Así que cuando lo hacía con las personas, les dije si me aman, entonces mueran por mí y vayan con el Señor. De esa forma todos murieron, por lo que seguramente debe haber muchas personas a las que salve en el reino de Dios. Al igual que esos mercenarios. Eh. Pero, es extraño. Cristiana, ¿puedes decirme qué es eso? Eh. Con una cara aguda, Cristiana miró en la dirección que señalé. Al subir la colina y cuando la vista mejoró, se podía ver el castigo en el bosque muerto. ¿Qú qué es eso y... Parece que ni siquiera Cristiana podía sonreír naturalmente. Elevó una voz diferente de la habitual porque parecía estar sorprendida, por lo que me reí un poco. Luego, yo también observé esa vista inusual. Humanos desnudos escapaban entre los árboles muertos con cuerpos desesperados. Lo que los perseguía como atormentándolos era el perro infernal del infierno, Cerbero. Las tres cabezas que sobresalen de su torso que tenían afilados colmillos, seguía exhalando fuego de su boca. No importa cuán desesperadamente huyas, no hay forma de escapar de un enorme territorio desconocido. Si son alcanzados por esas gruesas patas y caen al suelo, será el fin. Cerbero destrozaba a los humanos mientras rugía. Dispersaba varias partes cuando agitaba sus tres cabezas. Parece que esa bestia piensa que las personas pecaminosas son completamente un juguete. Ya... El perro infernal parecía estar más emocionado cuando los juguetes gritaban, y comenzó a hacerlo más dolorosamente. Así es. Incluso si mueres y te conviertes en un alma, todos tus sentidos serán como eran cuando estabas vivo. Por supuesto, también se siente dolor. En el bosque, los demonios que son los guardias del matadero, estaban celebrando al ver las figuras de los pecadores. Ja ja ja. Muy bien. Griten más. Usen sus cuerpos para entretenernos ahora que no pueden morir. Los demonios decían eso mientras estaban bebiendo unas bebidas a la vez que reían. Eso se ve bien. Intentaré emitarlo en la próxima venganza. Oye, Raúl. Ya vámonos, no quiero seguir viendo esto y... Es asqueroso. Cristiana tiró de mi brazo y lo dijo desesperadamente. ¿Hm? ¿Lo dices por esos demonios? Eso también, pero esas personas sí. Ella señaló lentamente con el dedo a los humanos que eran devorados por el perro infernal. Ellos son pecadores que fueron en contra del Señor y no recibieron la salvación, ¿verdad? Por eso cayeron en el infierno. No quiero ver eso. H.M.P.H. Dime, ¿no te has dado cuenta de quiénes son? Ey. Mira bien. Puede que lo recuerdes. Como lo dije antes, este es el matadero para aquellos que se ahogaron en la lujuria. ¿No te suena de algo? ¿Q? ¿Qué quieres decir y...? Ah. Como lo pensaba, los olvidas después de hacerlo con ellos. ¿Qué remedio? Enfrente de Cristiana, proyecté un vídeo que una vez fue reproducido. Ah. Más. Más y... Inmediatamente, una voz femenina resonó. En el vídeo proyectado mágicamente, la santa estando encima de un hombre estaba agitando su cintura a la vez que su cabello se alborotaba. En una cabaña simple, había varios otros hombres sin ninguna prenda en absoluto frotando el cuerpo desnudo de Cristiana con una expresión de éxtasis. No, esto no es suficiente y... Para que todos puedan ir al reino de Dios, tienes que ganar más y más méritos y... ¡Ay! Ah. Con una respiración agitada y con las mejillas sonrojadas, Cristiana sujetó firmemente la cabeza de un hombre que estaba lamiendo su parte privada. Todos busquen mi cuerpo. El cuerpo de la santa. De esa forma podrán ir al cielo y... Ah, santa Samai. Incluso ahora nosotros estamos en el cielo y... Por favor, ofrézcanos más de su bendición y... Lo haré, claro que lo haré y... Así que hazlo más fuerte eeeh. En medio de un fuerte gemido algo extraño, miré a Cristiana. Ella estaba sonriendo con calma incluso en esta situación. Supongo que es digno de respeto al no ser perturbada a pesar de mostrarle su fealdad. Jaja, parece que estabas tan loca por tener placer que no te importaba los rostros de las personas. Bueno, dejando de lado a los otros, mira de cerca a los alrededores. Recuerda bien sus rostros y compara, como la de esos tipos. Agarré la barbilla de la santa y la obligué nuevamente a mirar a los pecadores. Mira bien. Creo que ya lo deberías entender. Y... No hay forma de que no lo entienda. Porque los que están siendo atormentados por el perro y los demonios, son los mercenarios con los que Cristiana estaba haciendo una orgía. Mentira y... Es mentira y... Si realmente los salvaste, ¿por qué fueron arrojados al infierno por lujuria? Es imposible y... Porque eso fue un acto sagrado. ¿Es lujuria que lo hayan hecho conmigo, la enviada de Dios? ¿Por eso fueron al infierno? No, no, no es verdad y... Ah, más, mucho más y... Así es, el placer es todo y... El placer es la salvación. Ah. Cristiana en el vídeo está gritando de alegría mientras presionaba la nariz y boca del hombre en su entrepierna. Uay. Hoy. U. Ah, sí, más, lame más. Se siente bien y... Al estar emocionada, Cristiana puso sus manos sobre el cuello del hombre. La voz de Cristiana se humedecía más cuando al hombre se le dificultaba respirar. Mataste a muchas personas de la misma forma ¿verdad? ¿Realmente fue por la salvación? Yo solo veo que satisfacías tu propio placer. Te te equivocas. Seguramente ellos hicieron cosas malas sin que yo lo supiera. No los conocía bien, porque son personas que solo vi una vez. Incluso yo no puedo dar la salvación a ese punto. A pesar de su impaciencia, Cristiana argumenta desesperadamente. Son personas que no conocías bien y... Muy bien, en ese caso, vamos a un lugar donde hay personas a las que conoces muy bien. Fin del capítulo 3. El pecado de la santa Cristiana. Al subir nuevamente al carruaje, bajamos más al abismo del infierno. Cristiana estaba gritando mientras pasábamos por los distintos mataderos donde se escuchan varios gritos. Un matadero donde las piernas de los traidores son convertidas en árboles, y sus troncos continúan siendo cortados por cuchillas de hielo. Un matadero donde los demonios cortan las lenguas de los mentirosos en dos. Un matadero donde las madres que han matado a sus hijos se les empujaba una estatua hecha de piedra de un bebé desde sus entrepiernas hasta sus vientres a la vez que gritaban de dolor. Seguí mostrándole eso a Cristiana mientras el turismo por el infierno continuó. Ella que estaba a mi lado, estaba claramente pálida, a diferencia de al principio. Fue porque en cada matadero estaban las siendo castigadas las personas a las que Cristiana se suponía había llevado al cielo. Y cuando finalmente llegamos a nuestro destino, detuve el carruaje. Mira bien. Este es el matadero para los herejes. Estoy seguro que sabes quienes están aquí ¿no? Y... Ah, es extraño. Al ver a Cristiana gritando, no pude evitar reír. Se está anulando completamente el concepto de salvación que Cristiana ha alegado. Al ver esa cara de Cristiana, se sentí realmente bien. Con los ojos bien abiertos, ella que parecía que había olvidado cómo parpadear, miró la escena frente a sus ojos. Luego, se apresuró en negar el miedo que vino a ella. N no puede ser I. No pueden estar aquí I. Es falso, es definitivamente falso I. Sí, eso es I. Lo dijo desesperadamente para intentar disimular, pero es inútil. Vamos. No desvíes la mirada. Movi la cabeza de Cristiana a la fuerza con ambas manos hacia el matadero. En este matadero hay una montaña como un volcán. Entre los valles hay un puente hecho de árboles que nunca se pudren, y sigue ardiendo en un gran fuego interminable. A pesar de que estamos a cierta distancia, se puede sentir el calor. Los que vienen aquí tienen que cruzar ese puente en llamas. Pero eso no es todo. Mira bien. Los muertos están sufriendo siendo rostizados en el puente. Señalé a un hombre y una mujer entre ellos. Justo cuando los demonios que controlan este matadero se acercan a ellos. Un demonio sostenía una barra de hierro y comenzó a empujar al hombre y a la mujer al puente en llamas. Naturalmente, los dos se ahogan en el fuego. ¡Uah, qué cruel! La piel se rasga rápidamente y empezó a derretirse. Y debido al intenso dolor, los dos se cayeron del puente. Las cosas se pusieron peores desde allí. Debajo del puente había un estanque de sangre hirviendo. Después de ser hervidos con sangre hirviendo, sufren y se hunden en el estanque. En el momento siguiente, el mismo hombre y mujer aparecieron intactos en el puente. Y se les ordenó cruzar el puente en llamas nuevamente. Cristiana debe saber muy bien quiénes son ese hombre y mujer que sufren en una eterna tortura. No vayas a decir cosas como que son impostores. Ellos son definitivamente tus padres. No, es mentira y... Es mentira... Cristiana gritó rascándose el cabello. ¿Por qué mi padre y mi madre están aquí? Así es, ese hombre y mujer atormentados son los padres de Cristiana, a los que se supone que envió al reino de Dios. Ja ja ja. ¿Preguntas por qué? ¿Tampoco sabes eso? Es porque adoraron a una hereje y mataron a varias personas. ¿Hereje y...? Por supuesto, me refiero a ti. Tus padres mataron a todas las personas que se entrometían en tu camino según tus órdenes. No es así. Te te equivocas y... Eso no fue matar, sino salvación y... ¿Qué no escuchas? En ese caso, ¿por qué tus padres están en el infierno? ¿Qué pasó con una vida feliz en el reino de Dios? ¿Este sufrimiento más doloroso que la muerte en el infierno es la vida feliz de la que tanto hablabas? ¡Ay! 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 La sangre sale de la cara de Cristiana. ¡No! ¡Padre! ¡Madre! Con un grito completo, Cristiana saltó del carruaje. Y se apresuró al pantano de sangre sin dudarlo. ¡Mentira y...! Es mentira y... No es real y... Al ver a Cristiana temblando y agachada, los dos que luchaban en el pantano de sangre gritaron. ¡Ah! ¡Te tu bubu! ¡Y! Cristiana y... Por tu culpa y... Todo fue porque nos engañaste y... Nosotros y... El padre de Cristiana que salía del pantano de sangre agarró el tobillo de su hija. ¡No! ¡No, detente! Fue porque nos dijiste que elimináramos a lo que estorbaban. Dijiste que era para que la familia y la humanidad fueran felices. ¡No hay un Dios! ¡Nosotros estamos aquí por tu culpa! ¡No! Detente, la piel derretida es pegajosa. Cristiana levantó su pequeña pierna y pateó la mano de su propio padre. ¡Ay! ¡Guau! El padre gritó y cayó, y al mismo tiempo chocó con su esposa en el camino, por lo que ambos se hundieron profundamente en el pantano de sangre. ¡Ay! ¡Ay! Cristiana con una cara tonta se sentó en el acto. ¡Oye, oye, no deberías patear a tus padres! ¡No! Ellos no son mis padres. No lo son si están en el infierno. ¿Pero qué dices, si fuiste tú quien los envió al infierno? ¡Te equivocas! Mi padre y mi madre fueron al reino de Dios. ¡Así es! No conozco a esos tipos. Es asqueroso que tocaran mi cuerpo. Tú has salvado a muchos pecadores con ese cuerpo, ¿no? Entonces, deberías dejar que te toquen y de esa forma darles la salvación. ¡No! Cristiana comenzó a gritar tonterías mientras sacudía su cabello. Ellos no son un objetivo de salvación. Yo soy quien decide a quién salvar y a quién no. Aquellos que no han sido elegidos por mi caen al infierno, como tú y ellos. Las personas que elegí son felices. Mis verdaderos padres están siendo bendecidos por la diosa en el reino de Dios. ¡Ajajajajaja! ¿La bendición de la diosa? ¡Oh vaya, eso es increíble! Me hubiera gustado ver su cara si supiera que esa diosa es una masoquista total que está obsesionada conmigo. Después de haber reído mucho, puse mi mano sobre el hombro de Cristiana. Sí que reí mucho, pero todo lo que has dicho va en contra de tu posición como la santa, ¿no? Eres muy cruel al abandonar a los que buscan la salvación. Tienes que tomar la responsabilidad hasta el final. Mira, te están pidiendo que los salves. ¡Ey! Cuando agarré el cabello de Cristiana, la tiré hacia abajo, arrastrándola hasta el borde del pantano. Al estar en el suelo, ella miró el pantano de sangre. Justo enfrente de sus ojos, brotaron burbujas del pantano de sangre. ¡Gob, Gobi! ¡Gobi! ¡Caliente, caliente! ¡Ey! ¡Mira! Tus padres han regresado para ver a su linda hija. Los padres de Cristiana que se derriten en el pantano están intentando gatear fuera de ese lugar. Pero, no eran solo ellos. ¡Santa y... Cristiana y... Me engañaste y... Dijiste que estaríamos juntos. Dijiste que seríamos felices y... Los muertos que cayeron al infierno comenzaron a emerger uno tras otro del pantano de sangre. Están tratando de estirar sus brazos derretidos y arrastrar a Cristiana al estanque. ¡No! Cristiana retrocedió a la vez que gritaba fuertemente. Escuché un sonido de chapoteo, parece que se orinó. ¡Ah, qué desperdicio! Eso es el agua bendita que les dabas de beber a tus seguidores, ¿verdad? ¿Está bien derramarlo de esa forma? Raúl, ayúdame. Trae el carruaje. Regrésame al lugar de donde partimos. ¡Ah! Yo soy ahí del reino de Dios. El Señor vendrá a recogerme. Absolutamente. ¿Pero qué está diciendo? Se ve que eres una idiota. Si fueras alguien que iría al reino de Dios, entonces no habrías podido cruzar la puerta del infierno. ¡Ey! En el momento en que entraste a este mundo, se decidió que irías al infierno. Incluso si recibieras el juicio, eso no cambiará. No puede ser y... Has corrompido a tantas personas en nombre de la salvación. Era lo más obvio ¿no crees? Y... ¡Uh! Escucha bien, Cristiana. Tú estabas equivocada. No eres un santa. Solo eres una bruja que se ahoga en su propia avaricia. No fue nadie más que el mismo Dios en quien creías quien concluyó eso. Por eso estás en el infierno de esta manera. Mientras Cristiana estaba aturdida, las manos de los muertos que salieron del pantano y la agarraron de los pies. Ahora no puedes patear esta vez. Porque no son solo uno o dos. Docenas de muertos están saliendo del estanque de sangre para arrastrarte con ellos. Noi. Noi. Suéntenme. Poco a poco el cuerpo de Cristiana se sumerge en el estanque de sangre. Nooooo. Al escuchar ese gran grito sincero, sonreí ampliamente. Era un grito que no pude escuchar cuando murió quemada. Sí, esto es, esto es lo que estaba buscando. Ah. Se siente tan bien. Muy bien, con esto se acaba mi venganza contra Cristiana. Ella se ahoga en el pantano de sangre, desde donde regresa al puente en llamas, y vuelve a caer el pantano. Ese sufrimiento se repetirá por toda la eternidad. Seguirás recibiendo el placer de ahogarte en el pantano de sangre del infierno a la vez que ardes. Esto sería una retribución fructífera. Le di la espalda al matadero escuchando los gritos de los muertos y los rugidos de los demonios. Muy bien, lo siguiente. Mientras pensaba en la figura del rey estando conectado a esos tubos, me lamí los labios.